¡Muy pero que muy buenas chicos! Aquí estamos en un nuevo vídeo de GTA V Online Estamos en el parkour extremo del 2017, sí, sí, tal cual, así es Vale, vamos para allá, venga, ahí le damos, venga, voy a ganarles a todos, chaval Les voy a ganar a... mira, mira, voy a dejar que pasen porque se la van a pegar todos Ahí está, vale, como si los hubiera visto desde lejos, ¿sabes? Como si hubiese visto el futuro, pues ese era yo Vale, 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 voy perfecto, bueno, un pelín a la derecha, la verdad Vale, aquí frenamos un poquillo, como no viene nadie detrás, no me preocupa Vale, vale, vamos, vamos, me he cogido la Bati porque yo creo que es la moto más... O sea, la que mejor sirve para todo, ya que te pongan lo que te pongan, la Bati se defiende en todos los sitios Sí que es verdad que a lo mejor, de forma individual, puede que una moto sea mejor en esto, otra en lo otro Vale, menos mal que pillaba un punto Otra en lo otro, pero yo creo que la Bati, en todo en general, yo creo que es la mejor Vale, eh... viene alguien detrás, ¿no? O no lo ha pillado, no ha pillado el punto, loco Uy, uy, menos mal Vale, 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 espero que no me den... vale, se ha caído, se ha caído Vale, del tirón, del tirón, del tirón, madre mía Ah, 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 ya, claro, sí, sí, claro, vale Ah, vale, vale, se puede, se puede, se puede subir, venga Vale, vale, esto lo hicimos ya una vez que era poniendo la rueda delante primero, así que... Pues ya sabía más o menos cómo era, vale Uh, sí, hombre, ¿qué dices, loco? Vale, ah, se puede, se puede, se puede Vale, a la tope Madre mía, ni que yo fuese el mejor parkourista de GTA, ¿no? Vale, esto por... ya, a ver, ¿en serio? De verdad, espérate, espera, esto yo creo que puedo hacerlo así, mira Pongo aquí, a ver, espérate, espérate Espérate, espérate, ahí, 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 ahí No, 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 ahí Y ahora le damos marcha atrás Ah, ja, 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 ahí lo tenemos Vale, pero esta va a estar un poco más chunga, eh Vale, no, no, tengo que... tengo que girar yo Porque ahí no puedo volver a... o sea, a ver Lo que quiero decir es que... si lo hago así, que era buena idea, la verdad Pero luego no puedo volver Vale, poquito a poco, poquito a poco No tenemos prisa, Miguel Vamos, primeros, de ventajón Así que no tenemos ninguna prisa ¡No, tío! Pero, ¿por qué no me he derrapado la moto? No me he derrapado la moto, o sea, estaba derrapando, lo juro, eh Pero no sé por qué, si he ido hacia adelante Vale, no pasa nada ¡Y, frena! Me he ido muy embalado yo aquí Vale, 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 vale A ver, aquí frenamos un poquito Y ahí está Vale Vale, vale, vale Despacio, despacio Vale Ahí Un pelín atrás Derrapamos un pelín atrás ¡Atrás, atrás, atrás, atrás! ¡Atrás! ¡Atrás! Vale Eh... Toma por saco, venga Para tu casa, Miguel Para tu casa Vale, vamos, vamos, vamos A ver Es fácil, ¿no? Pero tiene su complicación Os fijáis que siempre digo lo mismo O sea, que todo es fácil Pero que... Tiene su complicación Ya no tengo más... Más variedad de palabras, ¿sabes? Vale ¡No! ¡Eh, eh, eh! ¡Loco, espérate, espérate, espérate! ¡Espérate, espérate, espérate! ¡Eh, eh, no! ¡Que me lo había... Lo había solucionado, loco, tío! Me cago en... O sea, cuando... Lo que debería haber hecho Es que cuando se había subido la rueda de delante Haber derrapado Para... Para poner la moto al sitio Pero... No No ha sido así Vale Vamos a poner la cámara bien Porque antes siempre la tenía de al lado igual Pues... Eso también podía influir Vale, vale Ahora sí, ahora sí, vale Vale Y ahora bajamos para abajo No vamos a bajar para arriba, Miguel Es que, o sea Esas cosas son las que más rabias me dan Pero claro Lo decimos todo el mundo por... Por instinto, ¿sabes? Porque ya lo dices toda la vida Y lo dices Vale Pues sí que es un poco parkour extreme La verdad Vale, esto ya es más fácil Espero no caerme... Vale, el puto está ahí delante No te caigas aquí, Miguel Porque me cagaría un poco En Sampito Pato Vale, vale Despacito, despacito, despacito Venga, venga Tú puedes, Miguel ¡No! ¿Por qué he acelerado tanto la moto de golpe de repente? O sea Acelera siempre poquito a poco Pero no entiendo por qué ahí me he acelerado Ay, señor Vale, a tomar por saco, compañero Venga A tu casa Vale ¡No me des! Venía a darme, eh Venía a darme, loco Vale, vale, vale Menos mal que este es un suscriptor Es buena gente Y no me va a dar Confío en ti, compañero ¡No! Tío O sea, es que cuando pides un pelín el bachecito Que la moto... La rueda está ahí pichipachá Como que se buguea, ¿no? Se buguea y se va a la mierda Te vas a dejar la rueda ahí, compañero Vale, vamos Toma por saco Vale, a ver esto Aquí Ahí lo tenemos Vale, no sé si me caeré O al borde, loco Al bordecillo, eh Vale 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 Me cago en todo, tío ¿Pero qué pasa? ¿Por qué cuando giro un poco Y acelero un pelín La moto se acelera mucho más de la cuenta, loco? O sea, no entiendo Vale, así Así, muy bien Compañero, así Ahí te quería yo ver Vamos a poner la cámara bien Que antes La primera vez que la he puesto bien la cámara Es la primera vez que me lo he pasado Así que Vamos Vale, ahora sí Ahora sí, ahora sí Ahora sí, vale Ahora voy a ir más lento Vale Vale, aquí frenamos Eso es Aquí en realidad No hay ni que acelerar Es simplemente Con la inercia que va en la moto Ir pasándote Bueno, en esta parte sí Porque es bastante más recto Pero bueno Con la inercia un poco de la moto Ya te lo pasas Vale, aquí frenamos Que se está envalando la moto Vale Ponemos aquí la ruedecilla A ver, no me caeré, ¿no? Pues estoy ¡Estoy ahí, ahí! Atrás Alante A ver, espérate Espera que Esto lo veo yo un poco complicadete Vale Vale, vale A ver Concentración máxima ahora Que no nos pase lo mismo de antes Que nos quedaba la maldita recta Y me he caído Porque soy así de parguela Vale, aquí Vale No, no, no Vale, no te envales No te envales Vamos a subirnos aquí Y encaramos bien la moto Venga Vale 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 ¿Sabes qué? Mira, mira Madre mía, loco Cómo me la he jugado ahí Me la he jugado tres pueblos Vale, vamos, vamos Vale Subimos por aquí Creo que voy perfecto Si voy un peli Vale, no Voy bien, voy bien, voy bien No, se me está yendo Vale No, ahora voy perfecto Ahora voy perfecto A ver Un peli a la derecha Un peli a la izquierda Vale, voy bien Voy bien, voy bien Vale, ¿qué hay delante? No veo nada Vale, vale Esto Ah, iba a decir Estamos llegando, ¿sabes? Pero ni de coña Vale, voy perfecto Se me está yendo un peli a la derecha Pero eso se Uff Vale, espera Frena aquí, frena aquí Vale, aquí hay que subirse Y subirse directamente a la otra Vale, a la otra valla Ja, ja Gracioso Uff Uff Madre mía, loco Madre mía, loco Lo que he salvado ahí Porque se me iba hacia atrás ya la valla, eh O sea, se iba hacia atrás ya Vale, voy perfecto Voy perfecto No te, no te rayes Miguel Que vas perfectamente Vale, vale Vale Aquí no me lo ha ido a jugar a hacer el caballito, eh O sea Lo tengo más claro Vale, vale Así despacio Uy, uy, perfecto Perfecto, ahí Ahí puedo llegar hasta el final incluso Vale, aquí Vale, menos mal Menos mal que Me he decidido a mirar un poco hacia abajo A ver Que había Que había Y tenemos que ir bajando Perfecto No, 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 no Vale, he girado demasiado Es que, o sea Eh, la sombra que había justo ahí Eh, me parecía que me estaba saliendo de la carretera Pero no Ahí está, compañero Lo tengo Ah, vale Pues lo había hecho bien, eh Lo había hecho bien, loco O sea Lo había hecho perfectamente Pero bueno, vale Hay que meter un salto y subirse ahí Vale, eso es fácil Mira, ahí Ya está Para el cabo Vale A ver Aquí, perfecto Vámonos Vale Hay que volar, hay que volar Hay que volar, vale Hace mucho tiempo que no vuelo A ver si se me da bien, loco Eh, pues no he perdido práctica, eh No he perdido ningún tipo de práctica Vale, el punto está ahí bajo Perfecto Hay que girar, hay que girar No tanto, Miguel No tanto Iba a decir No he perdido práctica Madre mía Aún queda un montón ahí, loco, eh Dios Ah, que hay que hacer todo esto Vale, no, pero esto es fácil Venga Venga, va Ahora sí Vale A ver, hay que ir encarándola ya Poco a poco hacia allá Vale, vamos a ver Ahí voy Creo que perfecto, eh Vale, debería subir un peli Un peli No, ahí voy perfecto Voy perfecto Gira un poco ¡Para abajo! ¡Para abajo! ¡Para abajo! Ahí lo tengo Madre mía, que guantazo, loco Vale, vale, vale Vamos rápido, rápido Estamos ready Estamos ready Mira, mira, mira Uy, casi me la paso Vale, va a salir 3, 2, 1 Ahora Vale, ahora por debajo Ahí está, compañero Vale Del tirón, del tirón, del tirón, del tirón ¡Uy! ¡Madre mía, loco! ¿Cómo me la he jugado hoy? Me la he jugado Tres malditos pueblos Es que voy perfecto La he encarado desde el primer momento Y va perfecto Vale Se pone aquí en posición de como que está a 300 kilómetros por hora Pero en realidad va a 3 Vale, para abajo Ahí está ¡Madre mía, chaval! ¿No seré yo el mejor parkurista del mundo, no? O sea, es que me está saliendo todo traya Vale, vale Eh, eh Wallride Con la moto Desde aquí Vale, va ¡Oh! ¡Oh! Vale, 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 vale Para abajo ¡Madre mía, loco! Digo, ya Si me sale eso del tirón, loco Ya Apaga y vámonos, ¿sabes? Vale, vamos, vamos Vale, aquí hay que subirse aquí Pero esto en realidad Puedes ir por lo que son Ah, no, 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 no Puedes ir por los laterales y ya está Pero no Que aquí tienes que subirte A la vallita Vale Uy, 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 compañeros Lo que tenemos aquí Madre mía Vale Aquí no podemos A ver Eh, vale Más o menos tengo el camino fijado Puedes ir por una parte o por la otra Ya que hay dos caminos al final Así que Perfecto Vale, aquí Perfecto Vale A ver, voy Prefiero ir por aquí ¡No! Por aquí no, por aquí no Por aquí Miguel, por aquí ¿Por qué? Diréis Porque si voy por la parte negra Eh, para dar Para girar al azul Lo tenía mucho más complicado Que si me pongo ya directamente en el azul Y continúo Vale, ahora podría ir perfectamente Por la derecha Porque si no tengo que dar mucho más vuelta Y paso Pasamos, la verdad Paso muchísimo Vale Vale, 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 vale Así despacito, despacito Sé que esto es muy ancho Y que no hay tanto peligro Como por ejemplo con el video de antes Pero paso de jugármela O sea, hace mucho rato que no cojo un punto Y pasamos Vale, aquí esto es complicado, eh Es complicado tela Vale, yo creo que la otra Era mucho más fácil cogerla Pero bueno Vamos a intentarlo, venga Es que la otra, si os fijáis Viene directamente de la curva Entonces te puedes subir ahí Vale Uf, madre mía, loco Vale, hay gente que ya se... De verdad, en serio, de verdad Vale, voy a ir por la izquierda O sea, prefiero ir por la izquierda No, tío Voy a ir por la izquierda Porque para coger la... El fideo de delante Es mucho más fácil Por la izquierda Que por la derecha Vale Esto creo que estoy bien Para hacerlo del tirón Muy bien, Miguel Muy bien Eres más listo Eres más listo Que Einstein, chaval Ay... Vale Vamos, vamos, vamos Dale, 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 dale Ahí está Vale, voy perfecto Vale, frena Ahí lo traemos Vale, entonces Si queremos ir por la izquierda Vamos a hacer lo mismo Y ahí en el centro En vez de tirar por la derecha Vamos a tirar por la izquierda Así que vamos por aquí Tranquilamente Por aquí, por aquí, por aquí Por aquí, por aquí Y ahora para allá Derrapamos por aquí un poquillo Ahí lo tenemos Y tiramos por aquí Y ahora igual Nos tiramos por el azul Ya que será más fácil Para luego Y continuamos ¿Estoy solo? Ah, no, no, no Vale Es que antes ha habido gente Que se ha ido Pero en realidad Creo que era gente Que había de espectadores Vale Aquí lo podemos tener Un poco chungo Para girar a la izquierda Porque es Fijaros que es totalmente Perpendicular Entonces Vale, ahí, perfecto Perfecto, perfecto Madre mía O sea Oye, estoy muy bien Voy a ponerme una lista De todo parkour ¿Sabes? Ya tengo parkour Para toda la semana Vale, vamos, vamos Venga, venga ¿Veis? Si os fijáis Este es muchísimo más fácil O sea El otro está básicamente Justo ahí delante Casi en perpendicular Al Obviad eso, ¿vale? O sea No ha pasado nada Obviadlo Perfectamente Lo podéis obviar Y ya está, ¿vale? Ok Vale Estamos preparados Que me pongo a hacer un Wallray Por la valla Vale, vale Aprovecho rápido Que va a subir ahora Eso es, vale Vale, vamos por aquí Ahí lo tenemos ¿No? Uf Vale Ahí estamos Vale A ver, vamos a ir rápido Que esto ya lo tengo Controlado Venga Y me lo paso rápido Muy bien, Miguel De verdad Me lo podría haber pasado A la primera Pero ha sido un fallo Más tonto Y se me ha ido a la mierda Loco Me cago en su padre Loco ¿Pero qué pasó? ¿Qué maldita? Vente Pasa Ay, madre mía Tío Es que O sea Cuando voy tan convencido De que me lo voy a pasar Todo a la primera Llega este punto En el que Realmente ya me lo había pasado Que el punto estaba A dos metros ¿Sabes? Y se me va toda la mierda No, no te pases Uf No me he pasado Porque he girado a la izquierda Que si no Me pasaba Vale He estado dos veces Dos veces que He entrado Dos veces que he llegado Hasta las vallas del final Si es que yo digo Es que o sea Esto es muy fino Me caigo No sé qué No sé cuánto Vale Tiene su complicación Pero es que tío Las dos veces que he entrado Las dos veces que me lo he pasado Y las dos veces que He hecho el parguela Y me he caído Al borde Vale 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 Pero esta vez no va a ser lo mismo Esta vez me lo voy a pasar Esta vez sí Vale Vale Un poco más Un poco más Ahí lo tenemos Uf Casi me caigo loco Vale 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 Vamos 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 Vale Vale Ponemos aquí La ruedecita Vale Vale Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ahora sí Que me lo he pasado Vale, ahí está, vale, 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 lo tenemos Vale, esto en realidad, vale Es por aquí, uy, uy, uy Cómo me la he jugado ahí, compañero, cómo me la he jugado Vale, esto lo ponemos Aquí, derrapamos Y para adelante Y aquí igual, saltamos para allá Y nos caemos Muy bien, me cago en todo Vale, yo creo que aquí si pierdas un Salto bastante potente Se puede hacer algo, eh, vale, voy a intentarlo Venga Sí, mañana por la mañana, Miguel 25 RP, no está mal, no está mal Es que me hace falta los RP porque quiero subir de nivel y digo Va, voy a hacer aquí algunas gilipollas Y listo Vale, en realidad lo que hay que hacer es saltar Como he hecho ahora, saltar de lado y punto Vale, vale, vale O sea, saltar Te pones aquí y saltas Muy bien, muy bien Madre mía, vale, queda un punto y la meta Tampoco queda tanto Pero lo que pasa es que Si os fijáis me he hecho todo el parkour a la primera Y a partir de esto Ya he empezado a hacer el tonto Porque no es a manquear que Se me daba mal y no No, no, no O sea, hacer el parguela Porque iba tan desobrado que me lo ha pasado todo Que pues te confías Y te sepa toda la mierda Vale, solo espero que lo de delante no sea difícil Vale, estoy viendo allá al final algo raro Vale Esperemos que no nos cueste la vida Vale, por lo que veo Hay que volar al final Pero claro, o sea Este punto está aquí Hay que hacerse todo eso y volar Si no me lo paso eso Tengo que volver a repetirlo O si no entro allí a la primera Tengo que volver a repetirlo Madre mía, loco Pero tío, ¿qué pasa? ¿Pero por qué se coge la moto? O sea, la primera me la hace perfecta O sea, la primera Salto y freno enseguida O sea, mirad, eh Salto Freno enseguida Y va perfecta Esta no Esta no sé por qué Esta se ha rebelado contra el mundo O algo Que no, no quiere Vale, vale, menos mal Menos mal Vale Vale, eh Un poco más Un poco más Ahí Vale, vale, vale Vale, lo tenemos Mirad, uy, casi, casi Vale, eh ¿Qué cojones? ¿En serio? Tengo que subir por ahí Vale Muy bien Menos mal que Ya, esto es lo que decía Yo es que me voy a matar cada dos por tres Ya verás Ya verás tú Que me voy a matar cada dos Por tres Uh, vale, vale, vale Vale, vale A ver, caemos perfectos para coger Y es que había un salto Vale, y aquí también hay un salto, ¿no? Alejo Ahí está Vale, aquí también hay un salto que lo he visto Te pillé, compañero Te pillé Vale 3, 2, 1 Espérate que me ponga bien 3, 2, 1 Alejo Ahí está, no Me cago en su padre Vale, vamos No pasa nada No pasa absolutamente nada Esto es fácil Vamos a pasarnos esto rápido Pim pam, pim pam, pim pam Mira, mira, mira A la primera Subo Ahí está ¿He subido yo? La moto no Es que yo quería pasármelo a pie A ver, básicamente Vale Menos mal que no hemos puesto esta carrera GTA Porque habría más de uno que se lo pasaría Haciendo O sea, haciendo la guarra Haciendo la pie, básicamente Madre mía del tiro Eh, compañero Aquí ¿Qué pasa? Hay que No me digas que aquí marcha atrás, loco ¿En serio hay que ir marcha atrás? Madre mía Chaval ¿En serio? Vale Menos mal que voy bien Aquí en realidad Hay que ir haciéndolo perfecto Porque Al estar girando con la rueda de delante Vale, voy bien Voy bien Muy bien Con la rueda de delante Se te puede ir a la mierda, la verdad Vale, aquí hay que tirar hacia delante La moto Ahí lo tenemos Vale, vale Y ahora ya se viene el volar Espero pasármelo a la primera Si no, la liamos parda Eh, por favor Eh, vuela Eh, como nunca has volado Miguel Hace mucho tiempo que no vuelo Si hubiese hecho algunas carritas de volar Pues Tendría el truquillo ya pillado Y me lo podría pasar fácilmente, ¿sabes? Pero Hace un montonazo que no vuelo Nada de nada Vale, me estoy yendo No, voy bien, voy bien, voy bien Vale, supongo que será la del centro, ¿no? Ahí en el centro estará la meta Vale, en realidad la he liado un poco O sea, iba a bajar enseguida Pero se me ha ido el joystick Pero bien Hemos terminado bien O sea, brutal Me ha encantado, loco O sea, tenía de todo Tenía volar, parkour Y Si lo vemos Obviamos un poco Madre mía Estos están en el principio todavía Madre mía, chaval Madre mía Si obviamos un poco La parte del final Que he manqueado Y hubiese estado atento O sea, hubiese estado listo A lo que estaba haciendo Y demás Me sale un parkourazo Que flipas O sea, la leche Pero, nada chavales Me ha encantado Buscaré más de estos Porque yo, o sea Estoy seguro O sea, aún no lo he subido Pero estoy seguro Que os va a encantar Un montón Así que nada chavales Dejad un pedazo de like Decidme por comentarios Si queréis más parkours De estos De volar Porque hace mucho tiempo Que no volamos Y me mola mucho La verdad Y nada, eso Dejad un pedazo de like Suscribiros si no lo estáis Comentad que os ha parecido Y compartid este maravilloso parkour Y nos vemos en el próximo video Adiós Chavales Adiós